¡Gracias por todos! ¡Arritmo de lucha! Esto es crecer, crecer con energía Ahora tú ya te saltar Ahora te puedo abrazar Ahora soy más grande Ya puedo mucho más Y la campaña habrá Ya van a cañar De reyes Yo ya estoy grande Levanto a mi y a las revelas Te quiero negar ¡Gracias por ti! ¡Gracias por ti! Casa de pichirín Ahora que ya sé saltar Ahora que puedo abrazar Ahora soy más grande Ya puedo mucho más Cantar, bailar, hablar ¡Qué bien, la cantero, nos toca! La agua nos bañaré Que yo ya tendré a respetar Yo ya voy a... Alguate y a la mía Alguate y a la mía Les quiero regalar ¿Quieres regalarla? ¡Cantichirín! ¿Cómo? ¡Cantichirín! ¿Qué? ¡Cantichirín! A ver, cantamos todas las personas A ver, cantamos... La agua nos bañaré ¡Cantichirín! 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 Las nueces, viernes ¡Cantichirín! Los nueces, viernes ¡év, skating! ¡Gracias! ¡Gracias, pañales! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, pañales! Y esté un poco loca para va que tú Y esté un poco loca para va a tu vapor Y esté un poco loca para va a tu vapor Y esté un poco loca para va a la vapor ¡Uuuу! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!